...vía Zoom con Jorge Daneri y con Juan Manuel César, que tengo entendido todavía están haciendo cuarentena. Jorge, Juan Manuel, a ver cómo los escuchamos, cómo andan. Buen día. Muy bien. Hola, qué tal, buen día. ¿Todo bien? ¿Todavía siguen juntos? Haciendo. Sí, sí, sí. Después de nueve meses nos toca 14 días de cuarentena más, pero va bien la convivencia. Bueno, eso está bueno. Son Jorge Daneri y Juan Manuel César. Cuéntenos un poco, ¿habían salido a recorrer, no sé si América, y los encuentra esta situación en Ecuador? El viaje, bueno, comenzó en el norte de Argentina, después pasó por Bolivia, después pasó por Perú y este momento de coronavirus nos encontró en Ecuador. Veníamos ya sorteando algunos conflictos con el golpe de Estado en Bolivia, con la disolución del Congreso en Perú y nos tocó el coronavirus en Ecuador. Así que ya teníamos unas cuantas batallas ahí en el lomo. Protagonistas de momentos históricos, dicho sea de paso, ¿no? Cosas que evidentemente marcan a Latinoamérica. ¿Cómo fue justamente vivir con la cuarentena o vivir con el coronavirus allí en Ecuador? Sí, se cortó un poco. Se cortó la comunicación. Correcto, sí, estamos tratando de... Bueno, ver si lo vemos. Bueno, ¿cómo ha sido justamente esto de vivir allí en Ecuador? ¿Cuál es el panorama que les tocó justamente con el tema de este coronavirus? Bueno, particularmente a nosotros nos encuentran ya como aislados de antemano. Estábamos a tres kilómetros de un pueblito de pescadores muy pequeño y bueno, nada, no... Estábamos lejos de lo que era el foco de mayor conflicto en Ecuador, por suerte. El problema eran las grandes ciudades. Las grandes ciudades eran donde estaban los focos de contagio más grandes, sobre todo en Guayaquil, que es una ciudad muy grande y muy caótica de por sí, y donde se vieron las falencias del Estado de mayor manera. Hubo una falta de manejo muy grande por parte del gobierno de Ecuador y cuando quisieron ponerse firmes ya era tarde. El foco de conflicto era difícil de solucionar. Nosotros, por suerte, estábamos en otra punta, en un pueblito muy tranquilo, pero los coletazos no llegaban por el desabastecimiento de la comida, por la desinformación, por la paranoia. Como no había medidas firmes, cada pueblo tomaba sus propias medidas. Entonces, en el pueblo nuestro, al pueblito mismo lo cerraron los habitantes, porque no había ninguna medida desde arriba. Entonces, cada uno tomó sus propios recaudos. Bastante complicado para ponerse de acuerdo y para tomar las medidas en conjunto. Jorge, ¿cómo se llamaba ese pueblito? Y si no me equivoco, estaba bien al norte, ¿no? Si no me equivoco, con la frontera de México. De Colombia. Ah, de Colombia. Sí, Monpiche se llamaba el pueblo en el que estábamos. ¿Cómo llegaron ahí, digamos? Cuando pasó todo esto. ¿Cómo llegaron ahí? ¿Era uno de los destinos que ustedes tenían? ¿Pasaban por ahí? ¿Cómo llegaron a ese pueblo? Que no, me imagino, con muy poquitos habitantes. Sí, mirá, nuestro camino lo iba trazando más o menos los voluntariados que íbamos consiguiendo en los distintos lugares, en las distintas ciudades o pueblos. Ahí llegamos porque estábamos viajando con otros amigos y habíamos conseguido para hacer un mural en una casa. Y bueno, nada, después debido a todo esto se frenó todo y bueno, nada. Así que terminó quedando en la nada. Pero bueno, básicamente caímos ahí, justo a ese lugar por esta razón. Bien, y básicamente hizo referencia, hicieron referencia ustedes a distintas medidas que se fueron tomando. ¿Cómo se fue encarando justamente esta situación por parte de los vecinos? ¿Qué es lo que fueron restringiendo? ¿Cómo? A ver, no sé si llegaron a escuchar. Sí, los consultamos sobre justamente, bueno, cómo se fueron dando estas restricciones, de qué manera, lo que tiene que ver justamente con la situación que se vivió allí en Montpichi, este pueblito chico del Ecuador. Me parece que se les corta el audio. No se escuchó bien. El principio, no sé. Bien, vamos de vuelta. ¿Cómo, digamos, cómo los encontró ahí en este pueblo tan pequeño y cómo se las arreglaron fundamentalmente? Bueno, atento a que me imagino tampoco habría demasiada infraestructura. Por suerte la Embajada Argentina estuvo presente en todo momento. Y, bueno, nos mantuvo comunicados y, por suerte, hubo ayuda alimenticia a personas que quedaron varadas. Las ayudó la Embajada Argentina dándole hostel para poder quedarse. A nosotros nos acercó una canasta alimenticia. Entonces, en ese sentido, nosotros sentíamos que estábamos acompañados por el Estado argentino. A otras personas de otras nacionalidades, el Estado no los ayudó para nada y, en ese caso, se vuelve complicado porque la posibilidad de trabajar es imposible. Los precios aumentan. Siempre uno se las rebusca, pero en el caso nuestro fue más fácil porque el Estado estuvo presente. Correcto. ¿Y cómo fue conseguir un vuelo para la vuelta? Sí, fue todo un tema. La verdad que fue posible debido a la repercusión que tuvieron todos los videos de la situación en Guayaquil, por lo cual Ecuador pasó a estar más arriba en la escala de prioridades y, bueno, Aerolíneas Argentinas dispuso un vuelo de repatriación y, bueno, nosotros estábamos en permanente contacto con la Embajada y, bueno, cuando surgió esta posibilidad nos avisaron de la oportunidad de regresar. Los vuelos de los Hércules eran sólo para la parte de Guayaquil, para la parte de Ecuador Sur. Esos vuelos de repatriación a partir de las Fuerzas Armadas eran sólo para el sur. Para la parte donde estábamos nosotros, la Embajada coordinó con Aerolíneas Argentinas para un vuelo especial, porque no existe la línea Buenos Aires-Quito directo. Entonces, entre las cancillerías de los países se pusieron de acuerdo para poder enviar por única vez un avión directo hasta Quito. También fue algo complicado llegar desde el pueblito donde estábamos nosotros hasta la capital de Ecuador, porque obviamente los transportes de colectivos no existían. Entonces, tocaba conseguirse una propia movilidad y, bueno, pasar todos los controles que hay cada 50 metros. Entonces, tuvimos que salir un par de días antes para poder llegar a la capital a tiempo. Claro, ustedes respondieron la pregunta, pero digamos, ¿cómo se las arreglaron? ¿Qué transportes iban consiguiendo? Autos particulares de personas que tenían sus propios negocios, pero que no estaban pudiendo abrir y tenían un vehículo personal. Entonces, nosotros a través de los vecinos nos pusimos en contacto con estas personas que hacían el servicio de transporte y nos poníamos en contacto con otros argentinos que estaban en otras ciudades de los alrededores. Entonces, íbamos sumando gente en ese viaje. Y los precios que tuvimos que pagar eran bastante elevados comparando con lo que sería un transporte de colectivo normal. Pero tocaba eso. Correcto. Desde la embajada se encargaron en facilitarnos a los conductos para tener permisos para circular por el país, digamos, hasta aquí. Correcto. Y ustedes estaban en Monpiche, si no me equivoco, es un lugar costero, son, bueno, bastante distancia, casi 400 kilómetros. Evidentemente, eso ha, bueno, complicado justamente llegar hasta Quito, ¿no? Sí. Por suerte, el pueblito nos daba ventajas de que podíamos comer de las plantaciones que había ahí o íbamos a pescar al río, aprovechando que es costero y que estábamos aislados de la paranoia. Por un lado, eso estaba muy bueno, pero a la hora de transportarse hacia Quito se transformó en una complicación estar tan lejos. Pero, bueno, también facilitó mucho el WhatsApp y los grupos y mantenerse conectados con otros viajeros. Ese intercambio de información vino muy bien porque te daba tranquilidad y te daba información. Así nos contactamos con otros argentinos que estaban en los alrededores. La llegada de los aeropuertos fue un... imágenes impresionantes porque todos totalmente vacíos los aeropuertos y toda la gente con barbijos, vestidos totalmente de blanco, fue parecida de una película de ciencia ficción. Estamos hablando con Jorge Daneri y Juan Manuel César, dos tandilenses que andaban por el mundo, artistas y que nos están contando la odisea de la vuelta desde Ecuador. Me llamó la atención, chicos, esto que contaban. La comida en el pueblito donde estaban, salían a recoger frutos, frutas, cuéntenme un poquito más, e iban a pescar y comían lo que pescaban. Sí, teníamos un río atrás y un mar adelante. Así que estábamos muy atentos a lo que eran las mareas altas, las mareas bajas, la relación con la fase lunar. Aprendimos un montón de cosas relacionadas con la naturaleza para poder ir a pescar. Todo eso se aprende conversando con los pescadores y con los vecinos. Perdón, ¿y con qué pescaban? Pescábamos con las cañas improvisadas, pero que tenían buen resultado. ¡Qué grande! Y después son pueblos que tienen guineo, tienen bananas por todos lados, y tienen guayaba, almendras, todo eso uno se lo encuentra caminando. Bien, el trato que recibían a diario, digamos los ecuatorianos, ¿cómo los trataban a ustedes como argentinos? En primera instancia ellos viven del turismo, así que te tratan muy bien, porque es una de las fuentes de ingreso económico que tienen, pero a raíz de todo este tema del coronavirus, el inmigrante, el extranjero pasa a ser una persona que puede contagiarlos, un peligro. Entonces, a partir de que surgió toda esta pandemia, el trato fue diferente. No es un maltrato, pero sí te miraban como una posible persona que los puede contagiar. Nosotros hacía buen rato que estábamos en el pueblo y nos conocían. Entonces, en ese sentido no hubo problema, pero había una chica que era italiana, por ejemplo, y era inevitable pensar que podía ser una persona peligrosa, ¿no? Por ponerle un término. Claro. Y en el hostel, ¿con quiénes estaban? En el hostel al cual fueron a parar justamente a partir de la declaración de la pandemia. ¿Había gente de otros lugares? ¿Cómo era ese panorama? Nosotros estábamos cuidando una casa de un señor estadounidense y habíamos ido con estos dos amigos que conocimos en Cuenca, con Ramiro y Nay. Y nada, bueno, estábamos los cuatro conviviendo en una casa. O sea, era un contexto totalmente distinto a lo que veníamos manejando anteriormente. El coronavirus de alguna manera los frenó a ustedes en lo que era el recorrido. ¿Piensan volver algún día? ¿Qué es lo que prevén para el futuro? A ver. Y la verdad que quedó inconcluso y se precipitó la vuelta porque la idea era seguir de viaje y estaba muy cerca a Colombia, que siempre es seductor. Pero en este contexto era imposible seguir viajando. La verdad que fue muy difícil llegar hasta Tandil de vuelta. Así que imagínense seguir de viaje para otro país que no es el propio. Así que, y la idea está intacta. Ahora estamos haciendo un libro de este viaje. Estamos haciendo un libro de ilustraciones y de fotografía. Así que quedará una segunda etapa para otro segundo libro, probablemente. Jorge Daner y Juan Manuel César, con ellos estamos charlando. Chicos, ¿qué sentimientos o qué emociones atravesaban allá? Miedo, angustia, la incertidumbre de no saber cuándo se vuelve. ¿Cómo manejaban esto y qué sentían? Bueno, ustedes son muy jóvenes, pero el hecho de estar lejos de casa y con la incertidumbre de no saber cuándo se puede volver, ¿cómo vivían estas cuestiones? ¿Qué se les pasaba por la cabeza? No, la verdad que estábamos tranquilos. Porque, bueno, ante la presencia, saber que contábamos con la presencia del Estado y con la ayuda de la Embajada y demás, si bien uno siempre en esos casos tiene bastantes incertidumbres, estábamos tranquilos. Después recibíamos mensajes de la familia y de amigos que estaban preocupados por nosotros, lógicamente por las imágenes que llegaban. Pero bueno, nada, estábamos en un contexto diferente a lo que se vivía en Guayaquil. Justamente eso les voy a preguntar. Ustedes son jóvenes, por eso pregunto. ¿Qué rol jugaban las familias? ¿Qué les decían las familias desde la Argentina? ¿Cómo, de alguna manera, influían en el Estado de ustedes? Y uno estaba más preocupado por la familia acá que por nosotros mismos. Y en los mensajes lo que tratábamos de contar era demostrar la tranquilidad en el lugar donde estábamos como para poder contagiarles un poco de esa tranquilidad que teníamos nosotros a las familias. Lo que sí después se volvió una situación en la que parecía que no iba a tener fin pronto. Entonces empezás a buscarle una solución y a pensar en volver pronto. Porque en un principio pensábamos que podía llegar a solucionarse esta pandemia más rápido y seguir viajando y después, al correr de los días, fuimos madurando la idea de que teníamos que volver. Entonces ya después teníamos la cabeza puesta en que teníamos que conseguir algún modo de volver. Fue modificándose con el correr de la pandemia esto. Bueno, ¿y cómo fue desde que llegaron a Ezeiza, desde que llegaron al país, hasta Tandil? ¿Dónde se les indicó que tenían que hacer la cuarentena, los 14 días? Cuéntanos un poquito esos detalles ya para ir cerrando. Era algo que todavía no estaba bien definido si nosotros la cuarentena la teníamos que hacer en un hotel en Buenos Aires o si teníamos que hacerla directamente en nuestras casas. Fue algo que nos enteramos cuando bajamos del avión. Cuando bajamos del avión, el Estado había dispuesto de algunas combis y algunos colectivos y agrupaban a la gente por zonas y los mandaban. A nosotros nos mandaron en una combi junto con gente de Mar del Plata y al llegar al peaje, acá ya llegando a Tandil, nos acompañó un móvil de la policía hasta que entramos a nuestra casa, que es donde estamos haciendo la cuarentena obligatoria. Así que en primera instancia no se sabía si nos quedábamos en Buenos Aires o si podíamos venir a Tandil y después terminaron facilitándonos el medio de transporte y bastante seguro todo. Correcto. ¿Cuántos días más les queda de cuarentena? Hasta el lunes. Hasta el lunes. Hasta el lunes, sí, esperando que no aparezca ningún síntoma. Por ahora va todo... Por ahora vamos bien. Buenísimo, chicos, no verán la hora de que llegue el lunes, me imagino, pero bueno, obviamente siguen con todos los recaudos del caso de la cuarentena que estamos haciendo todos los tandilenses, con las excepciones que corresponden. Les agradecemos mucho... Sí, totalmente. ¿Cómo? No, totalmente. Les agradecemos mucho porque los hicimos levantar, no creo que madruguen tanto ustedes, los hicimos levantar muy temprano para tener esta charla, cosa que les agradecemos un montón. A ustedes. Gracias por la preocupación también. Al contrario. Gracias, Jorge. Gracias, Juan Manuel. Jorge Daneri, Juan Manuel César, los chicos tandilenses que andaban viajando, hacía ya nueve meses que andaban viajando por Latinoamérica, los encontró en Ecuador y después, bueno, obviamente la odisea para volver, que fue parte de lo que nos contó. En Monpiche, esa villa pesquera, en la zona costera de Ecuador. Lo van a recordar toda la vida. Monpiche, qué no. Lo van a recordar toda la vida. La verdad que es un verdadero placer. Charlar con ellos, bueno, un placer lindo en circunstancias normales, pero no estar ahí en estas cuestiones, ¿no es cierto? Lo bueno que están bien. Eso es fundamental. Lo bueno que están bien, que ya están en Tandil, cosa que nos alegra mucho por ellos y obviamente por sus familias. Exactamente. Obviamente por sus familias. Bueno, Rodolfo, las vías de comunicación...